Hola amigos, bienvenidos. Todos conocen el programa de History Channel, El Precio de la Historia. Sin duda es un éxito por los artículos extraños que llegan a la tienda, muchas veces sencillamente nos sorprende los precios que manejan para las cosas. El show comenzó en 2009, y tenemos entendido que sorprendió a sus creadores por el éxito que tiene en todo el mundo. De hecho, los propietarios de esta casa de empeño de Las Vegas se han transformado en unas verdaderas celebridades. En este video vamos a jugar. Te proponemos que nos digas cuáles de estos precios te sorprenden, y prepárate para los primeros puestos, porque sin ninguna duda te van a dejar boquiabierto. Estos son los 10 artículos más caros del precio de la historia. Un libro personal de Sir Isaac Newton. Este ejemplar data de 1546. El libro tenía una placa que certificaba que en realidad fue de Newton. El libro estuvo guardado por muchos años en una biblioteca, por lo cual estaba muy bien conservado y tiene un valor económico e histórico asombroso. Cuando el experto lo revisó, dijo que valía 20 mil dólares. Finalmente, el propietario lo vendió por 7 mil dólares, lo que significó una excelente compra para la casa de empeño. Una campana de barco antiguo, del año 1600. Por el excelente estado en el que está conservada, Rick creía que esta campana no era original. El dueño simplemente sabía que era muy antigua. Uno de los puntos fuertes del programa es cuando llaman a algún experto para ayudar a establecer el valor de los objetos. En este caso, la campana valía unos 15 mil dólares. Moneda de oro peruana del Imperio Español del año 1715. Rara vez, las personas heredan un peso de oro del Imperio Español. Esta pieza fue acuñada en Perú. El dueño de este objeto sabía que era una pieza que tenía mucho valor, pero no sabía cuánto costaba. Esta moneda era parte de un gran tesoro valorado en casi 14 millones de dólares, que se llevaba de La Habana a España, en una flota de barcos. Cuando el experto la revisó, dijo que valía alrededor de 16 mil dólares. Finalmente, la moneda fue comprada en la casa de empeño por 11 mil dólares. Fotograbados de Edward Curtis. Esta compra la hizo Rick Harrison mucho tiempo antes de ser famoso. Hace 26 años, una mujer entró en la tienda con cuatro juegos de fotograbados de indios americanos. Todos fueron realizados por Edward Curtis. En ese momento, el propietario que desconocía el valor del material pidió solo 50 dólares. Ahora están valuados en 20 mil. Una máscara de momia egipcia. En este caso, desde la tienda de empeño, llaman a un experto egiptólogo, quien será encargado de decidir si esta máscara es verdadera o no. Ante los ojos del experto, la duda no duró mucho tiempo. La máscara era real y tenía un valor de 22 mil dólares. Aunque es sabido que los coleccionistas pagan mucho dinero por este tipo de objetos. La quinta edición del libro Mormón del año 1842. Entre su lista de expertos se encuentran de las más variadas profesiones. Pareciera que Rick tiene un experto para cada objeto. En este caso, Rebecca, su experta en libros, confirmó que era original. La pieza tenía un valor de unos 40 mil dólares. Luego de la típica negociación, Rick pagó por él 24 mil. Lingotes de oro español de un naufragio del año 1554. Durante los últimos 600 años hubo muchos naufragios. La flota española llevaba el oro de América hacia su reinado y muchos de estos galeones se hundieron. Rick está particularmente interesado en este tipo de artículos. Ya lo hemos visto comprar una moneda de oro y ahora tiene una pieza más antigua y más valiosa. El propietario solo sabe que lo encontró durante una limpieza en su hogar y que vale mucho dinero. La oferta fue de 35 mil dólares y luego fue vendida por 50 mil. Una moneda de oro octogonal. Si bien la mayoría de veces la gente lleva los artículos a la tienda de empeño, en este caso, fue Rick quien se dirigió a la feria de monedas más grande de Florida y encontró esta que le llamó la atención. Luego de la negociación con el propietario consiguió un descuento y terminó pagando por ella 67 mil 500. Al traerla se la vendió a otro cliente que ya la tenía prometida, guitarra Fender Stratocaster. En este caso, llega hasta la tienda una especialista en guitarras, de hecho ha enseñado a muchos músicos, incluso menciona que fue el profesor de Jimmy Page, legendario guitarrista de Led Zeppelin. El precio de la historia tiene muchas temporadas y en la séptima les llevaron un automóvil Ford del año 1932. Lo gracioso fue cuando lo quisieron probar que notaron que el automóvil era muy pequeño como para ellos. Rick se llevó un experto en autos antiguos que afirmó que el precio ronda los 75 mil dólares. Luego de la negociación se pautó un precio de 68 mil 250. Mustang GE de 2014. Solamente se construyeron 150 Mustang de este estilo y los primeros 10 estuvieron reservados para gente de la empresa. Este también era el único que tenía una transmisión manual de seis velocidades. Para verificar su autenticidad y para probarlo, Rick llamó a su amigo piloto de NASCAR y lo probaron en la pista. El valor estaba estimado en unos 75 mil dólares. Después de una ardua negociación acordaron el precio en 60 mil. Broche de araña Fabergé. Esta mujer entró a la tienda para vender una joya que le habían regalado, pero no sabían que se trataba de algo muy valioso. Rick estaba muy emocionado. Él sabía que era un objeto de mucho valor y la dueña no tenía ni idea y pedía solo 2 mil dólares por el objeto. La compra se hizo por 15 mil dólares y el prendedor tiene un valor de 80 mil. Anillo de campeonato del Super Bowl. No es nada común que un deportista de alta competición venda alguno de sus trofeos. En este caso fue el ex defensa de los Patriots, Broke Williams, quien fue a la tienda para hacer negocio por su anillo de campeonato conmemorativo del Super Bowl 2001. Esta pieza es muy buscada por los coleccionistas, además de tener un gran valor material. Está hecha de oro blanco de 14 equilates y tiene incrustados 143 diamantes. En este caso, Rick le hace un préstamo de 2 mil dólares al deportista para que le deje en concesión el anillo, pero nunca regresó y esta joya podría haber sido vendida en más de 100 mil dólares moneda de dólar de alto relieve del año 1922. Si le preguntas a cualquier coleccionista de monedas, te dirá que esta es una de las más raras de la historia. Esta es una moneda de prueba de dólar de la paz. Son muy escasas, y el dueño la ganó en un juego de cartas esperaba venderla por 20 mil, pero el experto le dijo que tenía un valor de 100 mil. Luego de la negociación se retiró con 80 mil dólares muy contento. Guitarra Gibson del año 1941. Stephen Stills fue un guitarrista legendario. El experto revisó la guitarra y afirmó que era una pieza muy rara del año 1941. Este instrumento tenía un valor de 75 mil dólares, pero por haber pertenecido a Stephen Stills, se incrementaba el precio en 20 mil dólares. La negociación comenzó con el vendedor pidiendo 90 mil, pero luego Rick terminó pagando 85 mil. Cuenta Rick que las guitarras le encantan porque son artículos que se venden muy rápido. Este vendedor ingresó a la tienda de empeño con un saco llena de monedas cuando hicieron la prueba. Se dieron cuenta de que se trataba plata 100% pura. Allí cerraron el negocio por 11 mil dólares. Guitarra Gibson Les Paul del año 1961. Rick sabe que las guitarras tienen alta rotación en las casas de empeño. El vendedor quiere negociar por este instrumento de su tía Mary. Lo llamativo es que Mary era la esposa del mismísimo Les Paul, el creador de este reconocido modelo. Un experto confirmó la autenticidad y dijo que el valor era de unos 150 mil. Llegaron a un acuerdo por un valor de 90 mil dólares a vanos de puros de John F. Kennedy. El expresidente norteamericano es uno de los personajes más reconocidos de la historia y Rick simplemente enloqueció con poder tener algo que le pertenecía en su poder. Esta caja incluso contenía algunos puros sin tocar. Un experto la revisó y confirmó que era original. Después de algunas duras negociaciones, se hizo un trato por 60 mil. La caja fue subastada luego por 575 mil dólares. ¿Cuál de estos casos que te presentamos te llamó más la atención? Nos seguimos divirtiendo en los comentarios.